¡Gracias! Cuando partió la gestión de este directorio en marzo del 2014, partimos con varias iniciativas y una de ellas fue premiar todos los años a una persona que se hubiera destacado en el ámbito de la cultura por su trabajo del año, no por su trayectoria. Y así fue como nació este premio, tal como lo dije, una persona que haya hecho un aporte a la cultura árabe que vincule el mundo árabe con el continente americano, especialmente China, etc. Y la verdad es que nos cayó de maravilla el hecho de que este año, el año 14, se haya publicado el libro de Lina Berwane porque en realidad la decisión del jurado fue muy fácil, fue unánime. Un jurado compuesto por personalidades, como dije, como Miguel Litín, Eugenio Chaguán, Walter Garib. Yo creo que para Lina este premio es muy importante porque, claro, viene justamente de sus orígenes. Apelan a esos ancestros que ella nos trae, nos entrega a través de su libro Volverse Palestina. Quienes no conocen el libro Volverse Palestina, yo los invito a leerlo porque es una crónica de alguien que, en definitiva, captura su identidad, descubre su palestinidad y la descubre en los territorios ocupados, la descubre en medio de la ocupación, la descubre a través del muro, del muro de la vergüenza que separa a los palestinos, la descubre a través de los campos de refugiados. Es realmente un libro, un texto muy actual, muy bien escrito y además tiene una segunda parte que tiene una gran densidad desde el punto de vista del ensayo y de la interlocución con pensadores, con intelectuales de todo el mundo que se han referido al tema palestino. Me siento realmente muy, muy emocionada, estoy muy feliz de este reconocimiento. También me invita, de alguna manera, de vuelta a sentirme parte de mi comunidad y la verdad es que es una oportunidad para conocer gente que yo no conocía, para revincularme con gente de mi familia que no he visto, y sobre todo me parece que es un orgullo recibir este premio como escritora mujer. El Instituto Chileno Árabe de Cultura lo que está haciendo es precisamente hacer algo diferente. Entonces me parece desde muchos puntos de vista un momento muy feliz. La linita, desde niñita chica, tenía esta inquietud por escribir y cómo ha resultado y cómo ha sido reconocida. Ella siempre con la verdad, siempre con la profundidad de lo que está diciendo, lo dice con tanta propiedad, además con una excelente dicción, lo cual no es muy común. Y estamos aquí reunidos felices porque es un evento maravilloso, ser condecorada por su ancestro. A mí también me han dado muchos premios los palestinos y me sentí orgullosa. Así que qué más te puedo hacer, ha sido una fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!